En el estudio Luis Antonio Ramos, Vicepresidente de Relaciones Públicas de la Cliffing Provincial. Bienvenido, gracias por llegar y sabemos que se están preparando todas las condiciones para en el próximo mes de octubre participar en el séptimo Congreso Nacional de la Cliffing y quisiera que nos diera los pormenores de cómo está ya el personal, los delegados preparándose para ello y las actividades previas al evento. Bien, buenas tardes. Agradecido por esta invitación. Decirle que ya la Cliffing está en Congreso, que este Congreso se va a efectuar a partir del día 8, del 8 al 10 de octubre, que la delegación está conformada por 21 delegados. Eso es incluyendo los 13 municipios. Hay 13 municipios, hay delegados de todos los municipios, de los 13 municipios de Ramos, donde nos vamos a concentrar. Y el día 6 se va a efectuar el abanderamiento, donde se va a efectuar en Sierra Maestra. Usted Sierra Maestra, sí. Usted Sierra Maestra. Bueno, partiremos para el Congreso el día 7 en horas de la mañana y comienza el Congreso el día 8 hasta el día 10. ¿Sería en qué lugar en La Habana? En el Palacio de las Convenciones. En este Congreso van a estar tres comisiones, está conformado por tres comisiones. La Comisión de Estrategia de Trabajo, Documentos Rectores y Funcionamiento Orgánico, donde se van a analizar, como nos dice, el trabajo del año del 25 hasta el 30, que vamos a ejercer en el quinquenio. Correcto. Ahora, ¿cómo se realizó la selección de estos 21 delegados? Porque sabemos que cuando usted va a una cita nacional es porque ha tenido resultados meritorios durante el periodo. Sí, ¿cómo no? Estos 21 delegados tienen logros en la provincia y fueron seleccionados, como ejemplo, van a participar también como invitados los deportistas que participaron en la Paralimpiada de París. En París, ellos van como invitados. Y, ¿qué tal? Lorenzo Pérez Escalona, que es de la provincia, en este momento está fuera de la provincia, pero bueno, sale por aquí. Y Lorenzo Pérez Escalona, la compañerita que tenemos de Iguaní, el entrenador también de PESA. Sí, ¿cómo no? Ramón Martínez, el guaso, que sin duda, bueno, se coronó por la primera con una medalla olímpica. Exacto. Si bien tenía muchos resultados ya en los parapanamericanos. Me preguntabas con respecto a cómo fueron seleccionados, pues sí, ya lo dice, el trabajo forzoso que se ha hecho a través de la discapacidad que tenemos, pues bueno, siempre cumpliendo con el deber, ¿no? Tenemos los presidentes de cada municipio, van por derechos pro. Sí. Y miembros de la base también fueron seleccionados para que participen en este congreso. A la tu parte también de los congresos, al congreso a nivel de base, municipal y provincial. Sí, sí, esto comienza por la base, la asamblea de la base, la asamblea provincial, la asamblea municipal y la asamblea provincial, que es donde ya se determinan, se sacan la cantidad exacta de delegados al congreso. ¿Con qué salud considera que llega la Glyph in Grandma a esta edición del congreso nacional? Es decir, ¿en qué estado considera que se encuentra la organización actualmente? Bueno, la organización nuestra tiene, está evaluada como vanguardia. Sí. En la promesa se ha trabajado bastante, está vanguardia, que trabajamos para mantenerlo. Y esperamos estos resultados en este congreso a la hora de las evaluaciones, pues bueno, se nos otorga de nuevo las condiciones de vanguardia. Claro que sí, espero que sí. Y las expectativas son las mejores, me imagino. Así como están todos los delegados, todos los asociados, como habla de los asociados, están con entusiasmo. Me imagino, me imagino que la expectativa es grande. Es grande. Qué bien. Así lo merecen, porque además es el momento de conocer los criterios de los colegas en otras regiones del país y también, pues, nutrirse de la experiencia. Y entonces, decir también que felicitamos a los familiares del discapacitado, a las personas con discapacidad. Así es. Es muy importante. ¿Cómo no? Es muy importante los familiares, que son los que nos guían, los que nos ayudan. Esa red de apoyo primaria. Exacto. Más al discapacitado, al niño discapacitado. Así es. ¿Verdad? Y a los trabajadores que tenemos, a los organismos, a las empresas que también, pues... Contribuyen, ¿verdad? Contribuyen a nuestra... Claro que sí, porque somos así inclusivos y la Clifin, pues, da muestras de todo el potencial que tiene. Así que, el abrazo para todos desde la Televisión Gran Mesa. Las gracias a usted, Luis Antonio, por llegar. Vamos entonces a refrescar este mediodía del martes con música y luego estaremos recibiendo a nuestros próximos invitados.